estoy limpiando mi tubo para trabajar y trabajando voy a ver, voy a ganar 5 pesos motocancho barato, motocancho me espera un cliente, calladito, calladito como me mira lo rico, porque yo, yo soy millonario este blotis pesa, parece que no lo deja botado ahí no, pero mami me dijo, que si yo no lo llevo allá, me va a dar una pena este blotis pesa pero ese es mi amiguita que está boceando a ver, este va a ser mi primer cliente abunda la caca ay cliente, a ver pero este caro no corre, yo me lo voy a llegar a caigar ah amiguito, de cual salida, yo no necesito un concho y a donde amiguito estoy concho ah amiguito, mírame aquí, yo te llevo ella es la mayeta, pues vamos entonces, pírala y yo me voy a montar ah amiguito, aquí ya está, cóndate, vámonos cuida si me deja caigar el blanco y taca, amiguito amiguito, para empuja esto está como muy pesado amiguito, yo tengo una mejor idea arre empújame y remóntate, corre para llegar más rápido esto es mi blotis empújame, empújame empújame, empújame empújame rápido amiguito amiguito, dale rápido empújame, empújame empújame amiguito, pero dale más rápido ay no, 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 mejor me puedo apagar ah, para ser 50, venga su blotis ya te lo pego después ah no, por ahí es mi blotis de garantía adiós me está como muy loco pero no era para acá que iba yo me voy más rápido mejor ay dale, pero mira a los niños allí me voy a preguntar si quieren un concho amiguita, de cual salida, tu quieres un concho como que un concho, esto no era un concho como que no amiguita mira, este es mi vehículo y tu estas como loco, este no es un concho ah, por entonces, tu te lo pides porque este concho es un bismi doble adiós mira, mira, el concho de que la robes yo me voy ay no, este me lo pesa demasiado yo lo voy a dejar botado oye, te vas a cobrar siempre se me sube oh, señor majíño, que vede allá mira, majíño, como loco amiguita, de cual salida, por qué que tú te estás bien por qué porque vai que de cual salida es que tú necesitas un concho ayerico concho no, amiguita que nada más no son concho yo les de tabo caños de nevera les de tabo hinoanı le de tabo lavamanos priegos, trapeos y no hago casinos ¿Cuánto te cobras de aquí en manicomio? Amiguita, yo cobro 25 pesos y pues ese día de la Navidad que ya pasó que casi en febrero te cobro 2 pesos nada más Ah, pues mira, es que te empecé a gasolina y coge los otros para ti Ah, pues está bien, sí ¡Gracias, muñeca! Yo no sé cuál es el que está más loco, Marquilio o yo porque yo le di 5 pesos Le di 5 pesos Estoy limpiando mi tobú para trabajar Ya si estás listo para conseguir muchos clientes Yo me voy a quedar aquí, tú a verás ¿Cómo me miran los ricos? Porque yo, yo soy millonario Matacancho, matacancho Por aquí no hay gente parece No lo sé, Rick, parece falso Dale Dale, por arriba, por ahí Adiós Tengo que decir acción Dale Así es ¡Dale! ¡Dale! Es mejor que tú te vayas secando por donde Acción Bueno amiguita, pues vámonos entonces Es feliz Acción Pues dale, bueno amiguita Amiguita, no sabemos cómo estáis ¿A qué amiguita? Vete, tú coges Está bien, vale Voy a venir por otro lado ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Bueno amiguita, pero empújame Amiguita, pero, pero empújame Amiguita, yo tengo una mejor idea Arremótate para que tú veas Apérate, apérate Empújame a mí, empújame mejor Empújame, empújame Empújame, empújame No hay que yo lo agarre y flota Toma Toma Empújame Yo soy yo, señor, finalmente Acción Amiguita, pues empúja ¿Por qué no quieres? ¡No! 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 Acción Amiguita, pero mira dos amiguitas Ya, yo te voy a preguntar si quieres un concho ¡No! ¡No! Acción Amiguita, ¿de cuál salida? ¿Tú quieres un concho? ¡Estamos con un concho de concho! ¡Párralo y ahora! ¡Abaja tú! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Ah, pues entonces tú te lo pides! ¡Pues que este es concho! ¡Es un beime! ¡Ya, dale! ¡Dale! Ya, estas cosas siempre se ensucionan ¡Y si no me quieres que vayan allá! ¡C***! Estas cosas siempre se ensucionan ¡Oh! ¡Y si no me quieres que vayan allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene el malquillo de moto concho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡C***! ¡No te acuerdas siempre se ensucionan! ¡Oh! ¡Es una malquillo que vayan allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Ya vamos a ver por la cámara! ¡Mira el malquillo como loco! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿qué haces? ¡No! 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 estoy loco acción no amiguito yo nada más no soy concho yo le tapo caño de nevera le tapo inodoro le tapo lavamanos briego trapeo y no hago casino cortes comerciales acción estoy tempranísimo porque voy a abrir mi negocio va a ver a todos los clientes que yo voy a tener yo voy a ser un hombre trabajador para la vida va a ver tiene un sonidito leve pero eso no importa déjame ver si da vuelta y da vuelta así porque la está dando así no 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 ¡Gracias!